Tengo el gusto de recibir a mi siguiente invitado aquí en piso, el señor Rodrigo Valdés, él es socio propietario de la consultora WG, así que para más detalles ya lo recibo con mucho gusto. Muy buenos días y gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un gusto también poder compartir un poquito lo que estamos haciendo desde WG. Excelente. Bueno, una empresa joven, ¿verdad?, que tiene poco tiempo en el mercado. ¿Qué hace WG? Bueno, WG nació de una necesidad, ¿verdad? Vimos un poquito en el mundo de las pequeñas y medianas empresas que los emprendedores, los empresarios, son muy buenos técnicamente hablando, ¿verdad? O sea, conocen a la perfección su producto y servicio, vindan producto de calidad, pero donde se le complica un poco es a la hora de ofrecer estos productos y servicios al mercado, ¿verdad? Vimos que es una falta de entrenamiento comercial, de conocimiento, ¿verdad?, de poder utilizar estrategias y herramientas para poder vender sus productos. Entonces, ahí es donde nosotros, con un socio más, ¿verdad?, fuimos creando una metodología para que los pequeños y medianos empresarios puedan ir ofreciendo sus productos y llegar a las metas que se proponen para el año, ¿verdad? Excelente. Bueno, hace seis meses que están y ¿qué tal el avance? ¿Cómo es ese trabajo día a día? Muy bien, ya tenemos bastantes clientes, ¿verdad?, que nos avalan en cuanto al resultado, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer es justamente ponerle desafío a los empresarios, ¿verdad?, porque, como le digo, no es solamente tener un buen producto, tener un buen servicio, sino que es más bien salir a buscar, ¿verdad?, hacer, como se dice, hacer un poco de calle, salir a prospectar, a buscar clientes. Y, bueno, con nuestros desafíos le vamos enseñando y mostrando cuáles son las medidas que tienen que tener en cuenta para poder vender, ¿verdad? Por ejemplo, un semáforo de ventas, cómo prospectar, ¿verdad?, también vamos siguiendo una planificación, ¿verdad? Conocer a la perfección cuál sería el camino que tiene que hacer el cliente para comprarnos, ¿verdad? Entonces, a nosotros identificar ese camino podemos también ir mejorando. Por ejemplo, la persona tarda mucho en decidirse, entonces tenemos un tiempo de espera prolongado, ¿verdad?, cómo hacemos para que el cliente se decida más rápido, ¿verdad?, dónde están nuestros principales clientes, poder estar donde ellos están, ¿verdad? Son pequeños tips que le vamos dando en nuestros pequeños talleres y consultorías para que el empresario pueda ir descubriendo, ¿verdad? Y no somos tampoco una empresa que hacemos el trabajo por vos, sino que preferimos enseñarte, ¿verdad?, mostrarte, orientarte para poder, para que ustedes, para que la empresa misma pueda, más allá que estemos o no nosotros, poder vender sus productos y servicios. Excelente. Bueno, ¿cuál es el principal obstáculo que se presenta cuando se acerca este cliente, esta microempresa, mi Pymes, y le dice, bueno, tengo tal problema y ¿cómo soluciono? ¿Cuál es lo más común que suena siempre? Y normalmente nosotros, yo también tengo además otra empresa, ¿verdad?, entonces siempre creemos que sabemos todo, ¿verdad? Entonces no hay esa apertura a la mejora, ¿verdad? O sea, queremos también que las personas que vengan con nosotros tengan esas ganas de mejorar y de romper paradigmas, ¿verdad? De repente también el paraguayo es un poco guá, no quiere ofrecer su producto y servicio, entonces hay que romper algunos paradigmas para poder llegar a las metas, ¿verdad? O sea, uno no puede quedarse en lo que siempre ya hizo, ¿verdad? Te dice, mira, yo hace 20 años estoy en el mercado, ¿qué es lo que me vas a venir a enseñar vos, a mostrar vos para vender más? Ah, pasa eso de seguida. Puede pasar, ¿verdad? Entonces la idea un poquito es romper el paradigma y, bueno, mostrar otras nuevas técnicas, otra forma de llegar a los clientes, ¿verdad? No necesariamente se tiene que hacer siempre de la misma manera, ¿verdad? Y desde WG lo que tratamos también es de abarcar todos los rubros posibles, ¿verdad? Trabajamos ya con otras consultoras, con el mundo de retail, venta de ropa, venta de cualquier cosa, entonces la metodología sirve para básicamente cualquier rubro. Excelente. Bueno, ¿tienen una página web también disponible para aquellos que quieren hacer las consultas? Sí, estamos también en las redes sociales, ¿verdad? WG, sería doble, escrito como doble y G, y también WG.com.pi. Estamos abiertos a escuchar a los pequeños emprendedores, a los medianos emprendedores, donde está la mayor fuerza económica del país, ¿verdad? Sí. Entonces por eso también apuntamos a este mercado, ¿verdad? Para poder ayudar un poquito a llegar a las metas que sí o sí todos nos pusimos a este 2020. Entonces la idea es un poquito cómo hacemos para llegar a esa meta, ¿verdad? Todo esto tratamos de hacerlo midiendo día a día, ¿verdad? No vale medir a final de mes porque a final de mes ya es tarde, ya no se llega a la meta de facturación, ya no se llega a la meta de productos vendidos. Entonces la idea es siempre tener una metodología para poder ir corrigiendo día tras día y llegar a las metas, ¿verdad? Excelente. Bueno, ¿cumple la función entonces desde WG de asesorar, de orientar, de como una gerencia externa podría ser también? Sí, también. Trabajamos de dos formas, ¿verdad? Sería un taller de un mes, ¿verdad? Donde le hacemos todo un plan estratégico, donde le ayudamos a fijar un poquito los objetivos y a partir de ahí como nos vamos guiando como una especie de gerente comercial externo, donde nos hacemos parte de la empresa y haciéndonos parte de la empresa también vamos asesorándolo semanal o quincenalmente para ir ajustando los pequeños detalles, ¿verdad? Como te digo, la idea es que la propia empresa trabaje y nosotros como que vayamos guiando ese crecimiento, ¿verdad? Excelente. Bueno, cuando hablamos también de pequeñas empresas, hablamos también de formalización. ¿En ese sentido también las orientan? Sí, normalmente trabajamos ya con empresas que están constituidas, ¿verdad? Que ya tienen una trayectoria en el mercado, que ya tienen de repente un producto bien asentado, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque es muy difícil vender algo que todavía no está pulido, ¿verdad? Entonces siempre tratamos de asesorar desde el punto de vista comercial con un producto o un servicio en el que ellos ya están 100% de seguro de que el mercado está necesitando, ¿verdad? Porque puede pasar también de que estén en una etapa muy temprana de su proyecto en el que necesiten, por ejemplo, hacer alguna modificación en el producto, ajustar algún que otro detalle, ¿verdad? En este sería ya una empresa con de repente un poquito más de trayectoria dentro del rubro, ¿verdad? Pero aquellos que recién están comenzando también le hacen una orientación. También, también, solamente que es diferente, es diferente, ¿verdad? Quizás ahí teníamos que ajustar un poquito a quién es el público, hacer una validación del producto o servicio, como que es en otra etapa, ¿verdad? Bueno, ¿y han notado un crecimiento importante de las MIPIMES en este tiempo en que están ustedes en el mercado? Sí, con nuestros clientes logramos mostrar lo que sería el beneficio de trabajar con nosotros, ¿verdad? El simple hecho de que una empresa pueda medir cuántos presupuestos manda, o sea, en el caso de que vendan a otras empresas, ¿verdad? Cuántos presupuestos envían al día, al mes, ya cambia, ¿verdad? Ya hace que uno pueda estar consciente y tomar los recabados necesarios para poder ir mejorando, ¿verdad? Es importante medir, si uno no mide, no puede mejorar, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de medir cómo vamos, hace que automáticamente la empresa vaya ajustando lo que tenga que ajustar para poder llegar a las metas, ¿verdad? Excelente. Bueno, que sigan los éxitos, que esto recién comienza, así que seguramente seguiremos hablando. Muchas gracias. Dale, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias.